... Vamos a hacer honor al programa y vamos a hacer una aventura culinaria. Vamos a regresar a 1950 y vamos a traer recetas de esa época. No he hecho ninguna de las recetas, las voy a hacer con ustedes. Y empecemos por el libro. Este es un libro de doña Francisca Bailón. Y empieza con unos consejos, 110 consejos para saber cocinar. Las gallinas salen jugosas, tiernas y blandas si después de abrirlas y lavarlas se les frota exteriormente con limón. Para cortar huevos en rodajas finas se moja el cuchillo en agua fría. Debe de comprarse siempre las zanahorias y nabos que tengan tierra pegada en las raíces y que las hojas estén verdes y frescas. Los chorizos no se abren si antes de freírlos se les pone en leche. Para quitar el gusto de pescado a los cubiertos estos se frotan con corteza de limón, tomate o borra de café. ¿Qué les puedo decir? Muchos de estos consejos siguen y seguirán vigentes por los siglos de los siglos. Y luego entra bocaditos para coctel, sándwiches con B, licores, ponches y cocteles, que es por donde vamos a empezar. Y encontré un coctel, un coctel de guinda. En mi adolescencia recuerdo que la guinda tuvo un momento oscuro. Fue acusada injustamente en este mundo francesado que se vivía de ser un licor de tercera categoría, que representaba a las cosas feas del Perú, que era barato, que solamente servía para debutar en el mundo del alcohol y que en realidad no tenía ninguna virtud de seducción o sofisticación gastronómica. Todas esas cosas más falsas que una que la otra. El sabor y el aroma que tiene es increíble. Tiene aroma a cerezas, se acostumbra mucho con el sol y sombra, que es un coctel tradicional del Perú. Se le puede añadir unas gotitas al chilcano tradicional de pisco también. Le da un matiz delicioso. Pero sobre todo debería ser, esta es una opinión personal, uno de los bajativos estrella de la cocina peruana. Bueno, entonces a buscar la guinda de Guaura y que estoy seguro hará resurgir un licor que está olvidado y que probablemente cada vez más se ve amenazado en abandonar estas prácticas artesanales para usar procesos químicos e industriales, cuando en realidad podríamos tener una razón más para que nuestra cocina sea completa, sea redonda, con un final feliz, en este caso con un licorcito de guinda de Guaura. Pero en este caso vamos a empezar. Encontré una receta de un coctelito que dice aquí. Póngase todos los ingredientes en una coctelera. Bátase un minuto y sírvase. Cuatro copas de guinda, una copa de jarabe de goma, zumo de medio limón, hielo machocado. Estamos en el siglo XXI. Sin alterar la receta hay que interpretar el entorno, respetar esa receta y traerla a estos tiempos. Un gesto, un detalle, un movimiento es más que suficiente. Hay dos cositas que se pueden hacer. Primero, potenciar el mundo cítrico. Segundo, jugar a las cositas que van apareciendo ahí. Y tercero, la sorpresa, un herbáceo. En este caso ya lo hemos probado, la guinda va súper bien, con una hojita de herbabuena. Doña Francisca Belón. Vamos a hacer la entrada. O copa de pichones. Escuchen bien. El ají se corta por la mitad, se raspa bien con un cuchillo, quitándole venas y pepas, y se pone a remojar con agua hasta el día siguiente que se va a hacer la salsa. Ya lo hicimos eso. Los pichones se limpian, se cortan por la mitad, despojándolos de cabezas y patas. Se coloca en una olla dos cebollas en rodajas muy finas, encima se colocan los pichones, a los que se les ha espolvoreado sal y pimienta. Encima se cubren con rodajas de tomate, y la olla, así preparada, se coloca al fuego muy lento, para que empiecen a sudar. Cuando estén bien cocidos, se deja que se consuma su propio jugo, para que no pierdan nada de gusto, una técnica ultramoderna, y aquí viene el problema. Y cuando estén bien secos, se colocan hasta el día siguiente en una fuente de losa. Esta tarea hay que hacerla el día anterior, porque es muy demorona y debe hacerse a fuego lento. Al día siguiente, se coloca en una cacerola el aceite, y con el sirviendo se echa la cebolla restante, cortada en trozos de huesos, y se deja a fuego lento, hasta que dore, pero sin que se queme. Así se muele por una máquina o un batán, junto con los pichones, con sus huesos. O sea que la copa de pichones, es una copa con pichón molido. O sea que la copa de pichones, es una copa con pichones, Vamos a leer los ingredientes. Seis pichones, tres cebollas, dos tomates, sal, pimienta, ají, mirasol. Nueces, aceite, guacatay, queso fresco, leche. Para la fuente, papas amarillas, huevos, aceitunas. Tremenda, doña Francisca. Encontré una sopa que me llamó mucho la atención. Sopa de nueces. Y vamos a hacerla. 300 gramos de nueces peladas, tres yemas de huevo, media cebolla chica cortada, muy pequeñita, pimienta y sal al gusto, media taza de leche evaporada pura, tres litros de caldo, cuatro cucharadas de heridas de trigo. Las nueces peladas se muelen y se echan en una cacerola. Se le agrega el caldo, sal, pimienta y la cebolla. Póngase a fuego lento por media hora, agregándole luego a la leche, harina diluida en caldo y déjese que hierva hasta que espece este cocido. Se vierte en una sopera que contenga las yemas batidas. Muy bien, he picado un poquito de nueces con huevitos y hierbitas y por último le voy a echar un toque de ginga de guaule. Sopa de nueces. Finalmente he escogido esta receta porque nos enseñaron que Lima era una ciudad que durante muy poco tiempo aprendió a comer quinoa y que la quinoa es un producto que se ha empezado a poner de moda en los últimos tiempos. Sin embargo, dentro de las recetas estelares de los platos principales de Doña Francisca en 1949 aparece esta receta de quinoa con chancho. Vamos a hacerlo. En una olla se coloca el aceite y cuando esté caliente se fría la carne de chancho cortada en trocitos. Cuando esté algo dorada se le agrega el tomate cortado finito, sal y pimienta. Después que doy el tomate se le agrega el ají lavado y molido o licuado, ají pan. Los ajos, la cebolla cortada finamente y el orégano bien restregado. Todo se deja freír bien un rato para agregarle un poco de agua y dejarlo a que cocine a fuego lento. Cuando la carne esté cocida se le adiciona la quinoa cocida pero sin nada de líquido. Se entrevera bien y se deja tomar espesor. En el momento de servir se le entrevera queso parmesano, papas amarillas ancochadas, peladas y cortadas en trozos pequeños. La fuente se adorna con perejil para darle vista. Se recomienda echar poca agua para cocinar el chancho para que no quede muy caldudo. ¡Listo! Quinoa con chancho. Hemos hecho todas las recetas de la señora Francisca Bailón de un libro editado en 1949. que si lo siguen recorriendo van a encontrar cosas como trigo con camarones y queso, habas con carne, quinoa atamalada, suflé de queso, budín de zanahoria, flan de pescado, pastel de pejerreyes, en fin. Estoy seguro que en todas las casas, ahí al fondo o en el garaje, aguarda escondido un libro de nuestras abuelas que pide a gritos ser rescatado. Verán la aventura culinaria que pueden experimentar. Se los aseguro. Atrévanse. Chau. Chau.